El director general, Luis Antonio Ramírez Pineda, envió un mensaje a la derechohabiencia sobre las actividades que el Instituto llevó a cabo durante el 2020 y compartió los planes para 2021. Estimados trabajadores y derechohabientes del Issste, quiero aprovechar esta oportunidad para saludarles e informarles de las actividades sociales, culturales, deportivas que el Issste llevó a cabo en el 2020 y cuáles son los planes que tenemos para el año 2021. A través de las redes sociales llevamos a cabo una serie de talleres, talleres particularmente que ayudan a que los trabajadores y sobre todo los pensionados y jubilados continúen sus procesos de aprendizaje, de bordado, de música, de pintura, de tejido, incluso de introducción a la tecnología. En las 22 casas de días que tenemos, las abrimos para que aquellos que requirieran la necesidad de acudir a las casas de día lo pudieran hacer. Sin embargo, por la propia pandemia, buscamos la posibilidad de que a través de los videos se llevaran a cabo estos talleres para que ustedes pudieran seguir usando los servicios de estos talleres. Y en 2021 seguiremos haciendo lo mismo, seguiremos procurando, fomentando el uso de la tecnología de las redes sociales para cuidar lo más que se pueda que haya riesgo de contagio. Por tu bienestar, el Issste está contigo.